hola mi gente qué tal cómo están espero que se encuentren muy bien ustedes yo me encuentro muy bien gracias a dios mi nombre es elis gt 502 si eres nueva o nuevo por aquí te invito a que te suscribas donde dice suscribirse y que actives las notificaciones para que no te pierdas ni uno de mis vídeos cuando yo suba ustedes me ven así con un short con un top es porque voy a grabar un vídeo y aquí está mi traje típico bueno aquí está mi traje típico es lo que voy a estar utilizando pero ahorita les voy a explicar el por qué motivo estoy así en cuenta por los que no saben yo estoy grabando vídeos en mi página de tiktok me encuentran como elis gt 502 les voy a dejar mi link debajo de la cajita de descripción ahí va a estar toda mi información los que quieran seguirme en facebook instagram ahí no voy a dejar mis links para que me sigan y pues bueno hoy les voy a grabar un tras de cámaras de cómo es que yo grabó un vídeo en tiktok saben los vídeos en tiktok son tan cortitos pero a la vez cuesta demasiado crear un vídeo pero bueno hoy voy a hacer uno para ustedes y a ver cómo nos va a quedar yo voy a estar utilizando un huipi este huipi bueno estoy pensando no sé si usar este huipi o estas cruces que combinen más o menos con mi corte pienso que esta naranja le va a combinar o quizás esta no sé y aquí está mi faja en la faja es un negro que le va con todo y aquí están mis kites bueno empecemos bueno aquí voy a poner un poco del vídeo del tiktok bueno ustedes sólo miren amigos como es que hago un vídeo tiktok bueno aquí voy a poner mi camarita a ver si voy a desconectar acá no tiene carga mi teléfono siempre yo me quedo sin carga una dos tres otra vez creo que aquí está mi corte y bueno aquí voy a poner aquí voy a poner mi corte para que se vea ahí y mi huipi bueno a la una a las dos y a las tres ahora sí voy a poner mi huipi ahora este es un proceso largo para ponerse el vídeo es de 15 segundos amigos y yo me voy a demorar una hora poniéndome mi huipi mi corte ahora puedes ya me puse mi huipi o sabes que sabes cómo se trata de esto yo me tenía que creo que ponerme el huipi pero es como tirármelo para mí y ya después de mostrar que tengo puesto ropa bueno chicas ya me puse mi huipi ahora yo siempre cuando es tacones yo siempre me pongo mis tacones primero que que ponerme el corte porque así es como se da cuenta cómo queda el corte si uno se pone sus tacones después se queda un poco con floja no sé bueno a mí me gusta ponerme los tacones antes que ponerme el corte si me quedan todavía estos cálculos aquí ahora el corte ahora el corte aquí ya tengo listo el corte siempre yo batallo de ponerme el corte no tengo espejo para verme tengo mi espejo pero en mi cuarto miren cómo quedan aquí siempre yo me siempre sale aquí como torcido mi corte pero hay que tratar de tenerlo del mismo ángulo todo bueno ahora siempre el traje típico de quiché siempre se le pone un doble una doblada aquí miren así quedaría mi traje creo que quedó bien atrás bueno a mí me gusta ponerme dinero en los tacones y arreglándome el corte porque así se ve bien de una vez así sería mi traje y hay que amarrárselo bien amigos para que no se caiga la panza para que no se caiga la panza para que no se quede tirado su corte ahí está miren ahora sí ahí está mi gente así queda mi traje típico ahora vamos a dar una pasarela por acá esto ya no es modelar pero... así quedaría bueno ahora sí continuamos con el video para tiktok bueno cuando te empiezo otra vez hasta cuando todo como se acaba la música y lo pongo esa solo se va a pagar no lo prendes bueno ahora sí chicos llegó el momento de la verdad un pose para tiktok ay estoy nerviosa porque no quiero volver a repetir este video una dos y a las tres entonces una screen por favor un copo una un copo y un copo un copo un copo el copo un copo y y la primera parte amigos y quedó bien pero la segunda no me convence bueno voy a intentar hacer a ver cómo voy a editar este vídeo pero a ver nuevamente pero yo lo voy a recortar que solo necesito la otra parte de bueno voy a intentar como para evitar y recortar el vídeo a ver si puedo se volvió meter esto una dos tres ponerlo como quieras para la otra parte entonces un ice cream de perdida no entonces un ice cream de perdida no y luego así como me choca ese lugar bueno mi gente esto ha sido el vídeo espero que les haya gustado y el vídeo lo van a encontrar en mi página de tiktok me encuentran como elizgt502 y nos vemos en otro vídeo bye bye besos chao